Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito de My Hero Ultra Impact Cuánto tiempo llevo sin traer nada, cuánto tiempo, porque os prometo que he grabado cosas Si no recuerdo mal, el único evento en el que no grabé absolutamente nada fue el evento de Present Mike Pero luego, después del evento de Present Mike, no me acuerdo que vino, que grabé cosas Creo que fue como... no me acuerdo que vino después de Present Mike Sé que después, de después de Present Mike, vino el evento de Kaminari y Jiro de RPG Que están muy guapos, de hecho lo veremos en el vídeo de hoy, porque la verdad es que están bastante, bastante chulos Pero juraría que llevo sin traer contenido de My Hero Ultra Impact Desde que metieron primero los nuevos eventos, que están bastante chulos, el nuevo tipo de evento y tal Y el sistema de amistad, así que el día de hoy simplemente vamos a hacer un pequeño recap Voy a traeros un poquito de contenido por aquí Y como siempre, o como en alguna u otra ocasión, pues oye, pediros perdón Porque que sepáis que yo sigo jugando a My Hero Ultra Impact De hecho, me atrevería a decir que es el gacha Voy a ponerme un poquito más grande Me atrevería a decir que es el gacha que más juego de forma habitual Porque recientemente estoy jugando a otras cosas Lo podéis ver en mi Twitch y de hecho seguramente también lo acabe subiendo por aquí por Youtube Estoy jugando literalmente a Pokémon No estoy haciendo nada más, jugando a Pokémon Así que, de igual manera, os pido perdón Porque me gusta traeros contenido de Ultra Impact Pero que sepáis que es el único gacha que sigo jugando de forma constante De hecho, al Grand Cross de vez en cuando se me olvida entrar Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las novedades que no he estado trayendo durante estas semanas Lo primero, el sistema de trust, el sistema de amistad En el cual, por utilizar a los personajes y por darles regalitos Vamos a poder conseguir recompensas ¿Qué tal están las recompensas? Pues honestamente No están muy allá No te vas a encontrar auténticas maravillas Es lo que hay Es bastante pochillo Pero sí que es cierto Que bueno, que es un añadido más para el jueguito Sinceramente, insisto, yo no lo he tocado mucho Porque tampoco es que juegue en exceso Yo, por ejemplo, no juego PvP No me hago lo que vendría a ser las diarias del... Las diarias del Habitower y demás Me da mucha pereza Pero es un juego que mantengo, pues eso Para ir haciendo los eventos que salen Que es por lo menos lo que a mí más me gusta Aquí tendríamos el sistema de afinidad En este caso, pues, con Deku Que es con el que yo he estado haciendo más de esto Básicamente al que le he estado dando los regalos Y básicamente tenemos el menú de historia Donde podemos ver un poquito lo que es Pues la historia del personaje como tal Podemos ver, bueno, historias No sé si es la historia del personaje como tal O historias del personaje El menú de trofeos Donde tenemos aquí bastantes cosillas Relacionadas con esto de la amistad Tanto de villanos como de héroes Luego, los regalos Donde aquí podemos darle, pues básicamente, regalitos al personaje Como veis, cada vez que subamos de nivel Pues vamos a conseguir una recompensa La cual se nos mandará directamente a nuestro correo Aquí podríamos ponerle traje del Deku que más nos guste Del Deku que, bueno, que nosotros decidamos De los que hayamos desbloqueado Y también líneas de voz Y ya estaría Este sería el sistema de amistad Está gracioso Está bastante bien Sin más novedades No hay que hacerle muchísimo caso Las recompensas no es que sean extraordinarias La verdad Algo bueno, ya estamos acostumbrados A que en este juego las recompensas No sean la gran cosa Y por otro lado tendríamos también El nuevo modo de juego El modo de juego de los casos Donde vamos a poder ir consiguiendo Personajes SR En este caso Personajes SR Que hemos ido Dejando por el camino Porque estos personajes Son los que han ido apareciendo En eventos anteriores Lo cual está bastante bien Por si no habéis podido jugar En cierto momento del juego O en este caso Para conseguir a estos de aquí Que son personajes Que nosotros Los jugadores europeos No pudimos conseguir Porque recordad Que cuando el juego salió en Europa Salió con todo el contenido ya De la versión japonesa Para mí Un completo error Es lo que hay Pero bueno Eventos como estos No pudimos jugarlos Sin embargo ahora Gracias a estas stage Vamos a poder Darles caña Y vamos a poder conseguir Bastantes recompensas Como las que estáis Viendo por aquí Entre ellas Bastantes orbes de SR Que si dupes De algún personaje en cuestión Que es en este caso Del Todoroki Y como estaréis viendo Pues bueno Bastantes tickets para sumonear En general bastante bien De verdad que os recomiendo Que le deis caña a este modo de juego Yo insisto No estoy jugando mucho Pero sigo entrando Y sigo haciéndome Los eventos Que en este caso El nuevo evento Tiene nada más y nada menos Que ver con navidad Evidentemente Estamos en fechas señaladas Y aquí tenemos A la nueva mina Y a la nueva suyu En este caso Mina SR Y suyu UR Para farmear el evento Como siempre Si tenéis a los personajes Es muchísimo más sencillo Ya sabéis que una vez Entréis a las stage De estas Pues básicamente Si utilizáis a los personajes Vais a poder conseguir Un drop extra De lo que sería el evento Tanto la memoria Como las nuevas cartas Están bastante chulas Y a priori son seasonal Esto que quiere decir Pues que esta carta No aparecerá en el siguiente banner Al igual que Por ejemplo Si que hacen cartas Como el present Mike O algunas otras Que han ido apareciendo Como yo que sé Como Mirko O como Mount Lady Estas cartas Solo aparecerán En banners seasonal Es decir En banners de celebración Banner de navidad Banner de Halloween Etcétera Vale gente Tenedlo en cuenta Como siempre Pues evento de stage Simplemente venís aquí Ponéis el equipo Con mayor boost que podáis Y esquipeáis Ya está Si queréis ganar Los máximos puntos posibles Maximizando la stamina Realmente lo mejor Que podéis hacer Es hacerlo manualmente Y coger un aliado Que tenga pues El personaje del evento Y también la memoria Del evento O del banner Lo cual merece Bastante la pena En este caso Pues bueno Yo acabo de pillar La memoria Para que veáis Ya sabéis Lo que se puede sacar De este tipo de eventitos Podemos sacar Una memoria VR Totalmente gratuita Un multi de tickets Que en realidad son 10 multis O sea 10 singles Ojalá fuesen 10 multis Y por último Tendríamos por aquí La memoria Memoria del evento Que como siempre es gratis En este tipo de eventos Conseguimos memoria Y en los eventos de bosses Conseguimos memoria Y personaje Totalmente gratuitos En este caso Pues bueno Solo memoria Lo único que tenemos que hacer Pues bueno Venimos aquí a entrenarla Y la metemos en el equipito Para poder conseguir Un mayor drop Por parte del evento Que siempre merece la pena Para poder farmearlo Lo más rápido posible Y así pues bueno Guardarnos la stamina Para el siguiente evento Que es por lo menos Lo que yo suelo hacer Sé que es un poco cutre Lo he explicado En muchísimas ocasiones Creo que el sistema de stamina Está bastante mal hecho En este juego No te cunde Gastarla No merece la pena Y lo que es subir Los personajes Pues bueno Si no juegas con WPA A lo mejor tampoco Es que merece tantísimo La pena Como es mi caso Por lo menos Así que sin más No tengo mucho más Que comentar Simplemente voy a enseñar Un poquito Lo que han sido Las últimas actualizaciones Desde Present Mike Que han traído cosas Bastante chulas Y es que como siempre El juego Pues bueno Está bastante bien Si es que para los fans Es realmente increíble Desde Present Mike Que tuvimos Pues bueno Esta carta Que realmente es espectacular Todas las cartas Que han ido saliendo De la nueva temporada Son increíbles Muy seguramente Dentro de poco Tengamos tanto un Davi Como un nuevo Shigaraki Así que tengo Muchas, muchas Muchísimas ganas Este Aizawa Que me tocó En el banner gratuito En el banner de tickets Que también ha habido De celebración Del año y medio Del juego Y también De celebración De la sexta temporada Que hay un montón De personajes Que he sacado Totalmente gratuito Y en el banner De año y medio Del juego Metieron esta nueva memoria La cual conseguí Insisto Totalmente gratuita Estos son los personajes La Giro Me encantó El tema del látigo No sé Tiene su gracia Porque de sus propias orejas Pues tiene esta especie De Jax Que tiene su tal Que a veces utiliza Incluso para golpear Muchas veces de forma cómica Pero lo hace Y que le hayan dado Un látigo Del estilo RPG Pues está bastante chulo Y luego tendríamos Al Caminari Que también está bastante chulo Con esta espada eléctrica Sinceramente no tengo ni idea De lo que hacen los personajes Pero bueno Están bastante guapos Que es por lo menos Para lo que yo juego al juego Para coleccionar personajes chulos Y luego Stormite Que pudimos farmear De forma totalmente gratuita Esta memoria Que es sencillamente espectacular Y esta que fue gratuita Bueno gratuita no Que metieron solo en el banner De 1,5 Del banner de celebración De 1,5 años Y que la saqué La saqué Así que estoy bastante contento Vaya Esta no la había visto Esta supongo que será La del banner como tal Este sería el banner Que os estaba mencionando Aquí tendríamos el login Que pusieron hace un tal Unos cuantos días Y luego tenemos Unos cuantos leaks Un poco más de información Por aquí por el Discord Entre ellos Lo más importante Que sería El siguiente evento De Climax Battle Climax Battle Que yo No os voy a mentir No farmeo Me da muchísima pereza Hay que hacer equipos Bastante Bastante Quizás rebuscados O por lo menos Yo no he sido capaz De hacerme equipos Tampoco he pensado mucho La verdad No he sido capaz De hacerme equipos Que sean Suficientemente buenos Como para pasarse Un evento de Climax Battle Y en este caso No va a ser un villano Que hemos tenido A All for One Y hemos tenido A Gentle Criminal Sino que ahora Vamos a tener A un héroe Y no a cualquier héroe Sino que vamos a tener Por aquí Al bueno De No me va a salir el nombre De De los hilos No me va a salir el nombre Acaba de salir en el último capítulo No me puede dejar así No me puede dejar así Que me hizo muchísima ilusión verlo Que rabia me está dando No acordarme del nombre No me acuerdo No me acuerdo Que triste Oye Me da muchísima rabia Pero bueno Dejémoslo ahí Si es que Tengo un personaje Lo voy a buscar Que lo tengo Lo tengo yo Como personaje Como tal Si no recuerdo mal Lo voy a buscar Me da totalmente igual todo Yo creo que Mientras lo esté buscando Me voy a acordar del nombre Oye Me da muchísima rabia No estar acordándome Buah El mentor de Buah El mentor de Bakugo Durante las prácticas El Buah Pero 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 que no me acuerdo Es que En cuanto lo vea Me va a dar muchísima rabia Sé que tiene algo que ver con jeans Me lo estoy inventando Oye No sé ni siquiera ir al menú ¿Dónde narices está? Vamos a la tienda Y vamos a ver el nombre De los personajes Que tiene que estar por aquí Buah Estoy muy enfadado ahora mismo De verdad Muy 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 enfadado ahora mismo Filtro Vamos a buscarlo Tiene que estar por aquí O sea Tiene que estar por aquí No Está por aquí Vamos a ver por el final Mirko Inasa Tal Criminal Me va a dar mucha rabia En cuanto lo vea Vesto Janist Vesto Y no me salía Que rabia En fin Pero bueno Que el siguiente El siguiente clima X-Battle será de un villano De un héroe Y espero ser capaz de pasármelo Porque de momento No he sido capaz de pasarme ninguno Y bueno Como os estaba mencionando En este último evento Tenemos nada más y nada menos Que un evento de navidad Yo estoy ahorrando Porque quiero a Shigaraki Como veis tengo 4400 diamantes Más el multi Que vayan a regalar Pues oye Voy con un tercio de pity Yo nunca voy a llegar a pity En este juego Porque básicamente Tiro en todos los banners Sin embargo A pesar de que me gustaría Llegar a Shigaraki Con la máxima cantidad De URs posibles De URs De diamantes posibles Voy a tirar aquí Porque es un banner Seasonal Y me gustaría sacar Al menos a Mina Ya no te estoy pidiendo A Suyu Pero al menos a Mina Me gustaría sacarlo Así que Vamos a tirar un multi A ver si tenemos suerte Y por mi parte El banner se va a llevar Solo los singles diarios Gratuitos Y ya estaría No se va a llevar nada más Me gusta ver el doble adding El doble adding Por norma general Indica que El juego ha descargado Algo que no tenía Y eso implica Por norma general Insisto Pues un personaje nuevo Ojalá Ojalá Ya sea la carta nueva Que la carta UR nueva Es preciosa también O por lo menos Pues Mina Ya os digo Con Mina SR Yo me doy con un canto En los dientes Vamos a ver si tenemos Animación de UR No tiene pinta la verdad No, no tiene pinta A ver si hay fake out No hay fake out Así que SR o superior De momento SR Vamos a ver Dos Tres Nada Esto no nos interesa Cuatro Cinco Acabaré tirando más multis Puede ser Seis Esta Mina no es Siete Ocho Ahí está Ahí está Esto es lo que yo quería No quería nada más Vale, ahí ya tenemos Me quedo contento con esto Nueve Y creo que queda el último Vale, no Diez Oye, bastantes SRs En esta tiradita Y he sacado a Mina Me veo bastante contento No necesito nada más Así que Lo dejamos por aquí Lo que serían las sumoneaciones Y ya estaría No le voy a dar Muchísima más caña Prefiero ahorrar Para Sigara aquí Que es el personaje Que más me interesa Así que nada más No sé cuándo subir este videíto De nuevo pedir perdón Por no estar trayendo contenido De Ultra Impact A pesar de que lo sigo jugando Insisto Pero bueno Que sepáis que sigo por aquí Nada Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.